Vamos a contar un poco la situación de Osmán Dembélé en el Barça y la petición que le ha hecho Ernesto Alverde tras su gran partido ante el Real Valladolid. Pero antes de empezar con ello, tengo que pedírtelo que te suscribas al canal. Lo puedes hacer aquí abajo, no tarda en nada y así estarás entrando todo lo que voy subiendo cada día y todos los vídeos con todas las teorías en el mundo del fútbol y vamos que empezamos a hablar de Osmán Dembélé. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Os manda Dembélé el bosquito. Vaya jugón, el futbolista francés, sin duda alguna, uno de los grandes protagonistas en este inicio de temporada del FC Barcelona. Tres partidos lleva el equipo culé, jugados en este inicio de temporada en la Supercopa de España ante el Sevilla y luego también en esas dos primeras jornadas de liga y Dembélé ha picado y de qué manera. El futbolista francés lleva dos goles en este inicio de liga pero ha sido importante en los tres partidos. Se ha convertido en un futbolista titularísimo para este Barça después de una primera temporada pues un poco dura para él por esa lesión de larga duración que tuvo porque le costó bastante entrar a la dinámica del equipo y adaptarse a los mecanismos que tiene el FC Barcelona. Ahora mismo ya nadie discute Osmán Dembélé. Este mismo verano incluso se llegó a plantear su salida por ciertos directivos del club. Había muchos equipos interesados y no veían del todo mal que Dembélé se marchara en busca de un nuevo destino pero aún así había ciertos expertos también desde la directiva que quería que Dembélé se quedara y entre ellos también Ernesto Valverde finalmente dijo que quería que Dembélé siguiera en su plantilla. Por eso lo ha demostrado en cuanto ha iniciado la temporada dándole minutos y haciéndole sentir más importante aún si cabe a Osmán Dembélé. Un jugador al que siempre había reprochado la falta de trabajo defensivo pero que en este inicio de temporada pues hemos visto como no solamente trabaja bien en defensa que está un poquito más involucrado aunque es cierto que con el 4-3-3 a Osmán Dembélé no se le exige tanto defensivamente. Es un futbolista pues que al final disfruta más con la pelota y disfruta más atacando más que defendiendo porque defendiendo no es su mayor fuerte como ya sabemos. Pues bueno a partir de esta temporada Dembélé ha sido importante, dos goles ante Sevilla y también ante el Real Valladolid que le han dado victorias al Barcelona, ante el Sevilla fue un golazo y ante el Real Valladolid fue el único tanto en un partido bastante complicado para el Barça que al final consiguió resolviendo con ese gol de Dembélé y después de ese encuentro Ernesto Valverde tuvo una charla con Dembélé, una charla breve en la que le hizo una petición. Esa petición viene motivada por unas estadísticas de Osmán Dembélé que alarman bastante a Ernesto Valverde y cree que puede servir para que siga mejorando. Osmán Dembélé ha perdido 61 balones en los tres partidos oficiales que ha disputado esta temporada, 61 balones, o sea que cerca de 20 balones perdidos por partido. Una auténtica burrada para un futbolista que es cierto que es de ataque, que tiene tendencia a perder balones pero perder 20 balones por partido es una burrada. Ernesto Valverde ha dicho que no suma esos riesgos y que sobre todo que busca hacer las cosas un poco más sencillas, que es cierto que es un jugador que va a perder siempre balones porque busca siempre maniobras muy arriesgadas, juega en tres cuartos de cancha y al final la defensa rival está en los últimos metros y siempre va a intentar pararle pero cree que pierde demasiados balones y que debería intentar buscar otras soluciones o por lo menos no perder tantas ocasiones. El Barça hay otros futbolistas que no tienen esas pérdidas tan altas en ataque y por eso lo primero que le ha dicho Ernesto Valverde es que no sea tan arriesgado a la hora de tomar decisiones, a la hora de que los equipos rivales puedan empezar una contra y por lo tanto pues esos 20 balones que ha perdido en estos tres partidos, 20 balones por partido, 61 en total pues tiene que reducirlos en el futuro y es una de las peticiones que ha hecho Ernesto Valverde de Embele que no pierda tanto balón, que intente ser un poquito más seguro en su juego. Además también el propio Mann de Embele ha tirado 10 veces a portería, 10 veces en estos tres partidos y Valverde le ha pedido que tire más, es un futbolista que es ambidiestro que puede pegarle igual de bien con la derecha que con la izquierda, le ha dicho Ernesto Valverde que de 10 tiros ha marcado dos goles que tiene que tirar mucho más para fomentar pues que el propio FC Barcelona tenga más ocasiones de peligro y pueda marcar más goles. Es cierto que tampoco se ha podido ir a tirar a lo loco y que no siempre se puede tirar pero le ha pedido que en cuanto tenga una ocasión clara de peligro, una ocasión clara de disparo a puerta que lo aproveche porque tiene un gran chuz y que al final no le está sacando todo el provecho que podría parecer un futbolista mucho más determinante. Es cierto que os mande Embele no es un gran goleador pero de 10 tiros ha marcado dos goles así que yo creo que al FC Barcelona le puede aportar mucho más en cuanto a la faceta goleadora en este inicio de temporada, por eso Ernesto Valverde se lo ha pedido que sea más seguro y que tire más a portería y que tenga más el gol entre ceja y ceja. Es la petición que le ha hecho Ernesto Valverde, un os mande Embele que está motivadísimo, es titular indiscutible en este Barça y por supuesto ahora mismo nadie se atreve a reprochar su titularidad porque es un futbolista fundamental para el esquema de Ernesto Valverde así que veremos a ver si hace caso a esas peticiones que ha hecho Ernesto Valverde para mejorar su juego. Yo creo que si finalmente se muestra por la labor de cambiar esas cosas, un os mande Embele puede mejorar aún mucho más si cabe. Es un futbolista que tiene un gran potencial, futbolista muy joven y que poco a poco está dando sus primeros pasos en la élite para sentarse demostrando lo gran jugador que es y aportándole muchísimo al Barça en este inicio de liga siendo determinante tanto en el primer partido ante el Sevilla como en el partido ante el Valladolid siendo el mejor sin duda alguna en esos dos encuentros. Y nada, básicamente es un poco la situación de os mande Embele. ¿Qué te parece? Pues lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Te invito a comentar, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Gracias.